Estamos sin luz de ayer de las 3 y media de la tarde. Plena tormenta y después se quedaron sin luz. Sin luz, directamente. Villa Angerelli y tres populosos y humildes barrios más de la zona sur están sin energía eléctrica desde hace más de 30 horas. La avenida Valparaíso marca claramente el contraste entre la luz de los countries y barrios cerrados y la oscuridad de los sectores postergados. No tenemos luz, pero de esta parte, digamos, de Camino a San Antonio para el lado de los countries, todos tienen luz. Y la parte de toda esta, de Camino a San Antonio, no tiene luz. Es muy claro el reclamo, ¿no? ¿Los countries tienen ustedes? Los countries tienen, el alumbrado público tiene, porque ayer vamos a la comisaria y los primeros que nos dice la policía, no, los countries no tienen luz porque están con generadores. ¿Listo? Me fui a hacer un video, me llevaron a hacer un video, alumbrado público, ¿tiene generador? No. Entonces, nos da bronca porque somos ciudadanos y también pagamos nuestros impuestos. No porque seamos que vivamos en un barrio que los de un gobierno, no pagamos nuestros impuestos, pagamos luz, pagamos agua. Desde la empresa provincial de energía informaron que están trabajando para restablecer lo antes posible el servicio, pero que aún no encuentran la falla en la línea de media tensión que origina el corte en el sector. Y si no hacemos esto, no nos dan bolillas, digamos, no nos aprestan al... ¿Nadie tiene ganas de ponerse a quemar gomas, a cortar una calle, pero sí necesitan la luz? Nada. Acá estamos de las 3 de la tarde, yo de las 3 de la tarde, y bueno, no nos vamos a ir hasta que nos den una solución. Hay gente que hay que tienen que usar insulina, todo eso, ¿cómo hacen? Si no tienen heladera. El enemigo sufre de bronco a espamo. No lo puedo tener sin estufa, sin nada. Y yo a la noche fue una mamá que estaba embarazada, con contracción en el dispensario, y le dijeron, no te podemos atender porque no tenemos luz. O sea, ¿qué hizo la mamá? Tuvimos que llamar a un vecino que la lleva en misericordia. ¡Gracias!